Hola, soy Ricardo Sotres del restaurante El Retiro en Pancar Llanes y os voy a preparar un guiso de cabrito. Un guiso que es tradicional de las casas asturianas y donde la carne tiene un gran sabor y delicadeza. Espero que lo disfrutéis. Troceamos el cabrito. Después lo adobamos con ajo, perejil y pimienta negra durante una noche. Dorar el cabrito en aceite de oliva. Una vez dorado, añadimos las verduras y rehogar todo hasta que las verduras se hayan tostado. Añadimos el vino blanco y dejamos evaporar el alcohol. Después incorporamos el agua y las hierbas aromáticas. Dejamos guisar durante una hora y media aproximadamente. Separamos los trozos de cabrito. Desgrasamos la salsa y la trituramos. Lo volvemos a cocer todo 10 minutos más. Lo emplataremos y acompañaremos de una ensalada de lechuga y cebolla.